Otra noche que no cuenta Hoy vine a buscarte para recordarte como se hace el amor En tan solo un instante que fuiste mi amante creaste una adicción Hoy vine a buscarte para recordarte lo rico que se sentía cuando yo te hacía mía Hoy vine a buscarte para recordarte lo rico que se sentía cuando yo te hacía mía Ha pasado tanto tiempo desde la última vez, déme ser tu labio y me trevíse por tu piel Yo no puedo controlar las ganas, estoy loco por verte, sé que tú también Tienes súper poderes, todo puede, es tu movimiento y cintura, sé que me eleve Baby, hoy yo mi bien Llénate de placer, hacerte enloquecer, cumplir tu fantasía una y otra vez Llénate de placer, hacerte sentir mujer, darte lo que querías una y otra vez Hoy vine a buscarte para recordarte como se hace el amor En tan solo un instante que fuiste mi amante creaste una adicción Hoy vine a buscarte para recordarte lo rico que se sentía cuando yo te hacía mía Hoy vine a buscarte para recordarte lo rico que se sentía cuando yo te hacía mía Hoy vine a buscarte para recordarte lo rico que se sentía cuando yo te hacía mía Hoy vine a buscarte para recordarte lo rico que se sentía cuando yo te hacía mía La, 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 la